Buenos días, ha llegado el día de los cumpleaños ¿Nos ayudáis a montarlo? Que hay un montón de cosas por hacer ¡Qué día! ¡Ay! ¡Qué día! ¡Un 10! Se ha acabado, son las 10 de la noche Pero qué día, qué día más bonito, qué día más largo, qué día más intenso Qué día más cansado, qué día más de sonrisa como los tontos O sea, de verdad llevo todo el día con la sonrisa como los tontos Y mira que ha empezado tempranito el día, ¿eh? Porque Héctor está con un poquitín de mocos Y no se ha dormido hasta las 3 y media, 4 de la mañana Y según me he levantado, me he levantado pensando ¡Madre mía! Mira, está hablando Me he levantado pensando, madre mía Me faltan todavía 10 banderolas por hacer Me he vuelto loca, ¿eh? Me he vuelto loca, he hecho no sé cuántas banderolas Bueno, 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 bueno Ha empezado el día que según nos hemos despertado Y hemos desayunado Sebas se ha ido a comprar pues lo que nos quedaba de comida Que teníamos que comprar en el día Para luego por la tarde Y yo me he quedado con los niños Y haciendo las banderolas Y haciendo y forrando el 3 y el 1 Porque los quería poner en un color amarillo Luego me he equivocado, el 3 lo he puesto al revés En fin, luego cuando ha llegado Sebas Y han llegado luego al ratín mis padres Y ya nos hemos bajado a decorar el local y todo Venga banderola, hemos colgado banderolas por el techo Ha quedado, es que ha quedado precioso De verdad, es que cada año Está mal que yo lo diga Pero cada año nos vamos superando Total, que a la hora de la comida Se ha quedado mi madre arriba con los peques Y a la hora de la comida hemos comido algo así Hemos pedido un pollo asado y tal Hemos comido algo así rápido Y a las... A ver, hemos terminado de comer a las 3 y pico Vale, pues a las 4 Yo ya estaba, venga, venga, venga Que hay que bajar a seguir decorando Venga, que hay que poner ya la comida Porque claro, no íbamos a dejar la comida puesta desde por la mañana No sé, no sé, los gusanitos y todo Se queda, se queda papocho Y a las 4 y pico ya estábamos todos Mi hermana ha llegado a las 4, la pobre Y a las 4 y pico ya estábamos todos Otra vez en el local, venga, poniendo los platos No sé qué Pero no sé, como que... Uy, ¿quién aparece por ahí? Hola Mira, pero si es papá de superhéroes Si es papá de superhéroes Bueno, las camisetas Bueno, escucha, que es que tengo hasta un perro ¡Tenemos un perro! Tenemos hasta un perro El perro de Héctor Y yo voy con un perro por aquí así Que... Que estaba diciendo que cada año nos superamos Cada año es el mejor, ¿verdad? Me has tenido una pasada Y más sencillo, bueno, más sencillo Me ha costado muchos días hasta las no sé cuántas Yo no me hubiese metido en ese embolado Bueno, bueno, espera Al final me ha hecho hacer unas llantas ahí ¿Qué pasa? Yo no quiero estar aquí Es lo que os iba a contar Que me dio la ventolera Y le pedí a mi suegro dos ruedas Dos ruedas de coche Y me dice Pues te dejo las ruedas Pero... Pero las llantas están súper sucias Y súper feas Digo, a él te pasa nada Digo, porque se va a ser súper creativo Digo, ¿y seguro que pinta una llanta? ¿Y cómo ha quedado la llanta? Bueno, es mejorable Bueno, vale Pero ha quedado muy bien ¿Qué quieres venir con mamá? ¿Eh? ¿Qué quieres venir con mamá? ¿Quieres venir con mamá? Un poquito Un poquito como un perro Estamos sospechando que... Que creemos que Héctor tiene un poquitín de mamitis ¿Verdad? Sí, tiene un poquito Un poquito ¿Verdad, cariño? ¿Tienes mamitis? ¿Eh? Con papá no quiere estar Y este campeón Eh... Como había dormido tan mal, tan mal Pues luego por la mañana se ha tirado durmiendo hasta las 2 de la tarde Hasta las 2 y pico ¡Hola! ¡Hola! Y claro, nos ha echado siesta Entonces, en el cumpleaños a las 6 y pico El pobre se iba durmiendo por las esquinas Es hasta un rato Eh... Muy grande dormido Y al final le hemos despertado Para soplar la velita La velita Uno Que ha soplado ¡Uno! ¡Uno! La verdad es que se hace especial Tengo un cumpleaños así doble Ay, que mira, tengo todavía la cara de tonta Mira Sí Y luego ha habido un momento ahí No sé, con los regalos Con los regalos Con la tarta Se enteraba de todo Entonces Y de hecho ahora está como medio flipado Porque... O sea, porque se entera Y se le ve muy ilusionado Y muy feliz Me decía Mamá, ¿podemos abrir ya los regalos? Y yo, claro, cariño Vamos ¿Sabes? Y claro Se prende el cumpleaños Que lo ha... Lo ha disfrutado Lo ha disfrutado Y encima ha sido juntos Que han sido de los dos Entonces Ha estado muy bien, muy bien ¿Verdad? ¿Eh? Ay, yo estoy como tonta Y es que mira que estamos cansados, ¿eh? Buah, es una pasada Venga, a la cama ¡A la cama! ¡Adiós! La casa un poquito desastre Buah, la casa se ha quedado Esto es como bien Dice mi madre Bueno, mis padres Y mi hermana Y mi cuñado Han salido a las 10 de la noche Mañana su cumpleaños De mi cuñado Y casi que se le había olvidado Al pobre que era su cumpleaños Que... Voy a enseñaros al otro Que está feliz, feliz ¡Oye! ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Una mala nena de chocolate De cumpleaños? Sí ¿Y de quién ha sido el cumpleaños? ¿De quién ha sido el cumpleaños? A ver ¡Pumaya! ¿Quieres un colacao? Sí ¿Sí? Vale ¿De quién ha sido el cumpleaños? Coqui ¿De quién ha sido el cumpleaños? ¿Ha sido tuyo o de Héctor? ¿De quién? De los dos ¿De los dos? No me digas ¿Y quién ha soplado la tarta de Héctor? Que Héctor no sabía soplar la tarta ¿Quién ha soplado? Yo ¿Las dos? Que siempre se las encargo a la misma chica ¿Vale? La tarta Y... Y es que además directamente Bueno, le había encargado una tarta Pequeña Como de... Para 12 o 15 personas Éramos 30 y tantos Y digo Es que... Y mira que había donetes Había kinder Había comida Había de todo Digo, mira, no me la voy a jugar Digo, te voy a encargar la grande Digo, porque es que me da cosa quedarme corta Bueno, solamente le he dicho eso Que era de Cars Y pues eso, que fuera grande Que tuviera dos pisos Y que... Pues que sale ese... Que Héctor cumplía uno Y que Óscar cumplía tres No ha dicho nada más Porque... Es que confío tanto en ella De verdad Tanto en ella Que digo Es que lo que hagas No va a gustar Y... No me ha gustado Me ha impresionado Es que me ha encantado Es que a cuál tarta mejor O sea, es que hace unas tartas Y lo único que me dijo es Tráeme tú un... Un cochecito de car O sea, el Rayman Queen Y yo lo pongo encima Dice y ya El resto me lo apaño yo Qué tarta Por favor Bueno, y sabéis lo que he hecho también Que ha molado un montón Un montón Eh... No, no me puedo ni sentar Porque mirad Montonera de ropa Que les han regalado Claro, es que a mí como que se me olvidaba Que también era el cumpleaños de Héctor Y claro De repente hemos empezado a recibir Las cosas dobles Y digo Ay, claro Digo, si también es de Héctor Bueno, pues unas cosas súper chulas Y de Cars Tenemos ya Bueno, en fin Podemos hacer Cars 4, eh Con todo el material que tenemos aquí Podemos hacer Cars 4 Pero ha flipado Es que le ha encantado Tenía una carita Bueno, que os contaba Que una cosa que he hecho Es Las bolsitas de las chuches Ah, bueno Si os lo he contado antes En el este Las he metido en la piñera y tal Pero es que Han alucinado Porque la única mayor Eh... Así Más mayorcita que había Era Eh... Mi sobrina Que tiene 7 años Y si sabía, ¿no? Pues lo que era una piñeta Que tenías que tirar y tal Pero al resto de los pequeñajos Les hemos dicho Cada uno que coja una Una banderolita esta de color Y les hemos dicho Tenéis que tirar a la de ya Bueno, han empezado a tirar cada uno Y tal Pero Les he metido Los Kinder estos chiquititos Y los Kinder de Liz O Kinder bueno Yo que sé Los que son así como en tabletita Que también vienen en individuales Para que cuando tiraran Cayera de todo ¿Sabes? Y si se volvieran locos Bueno, se han vuelto locos Buscando por el suelo Pero A Oscar le ha caído encima De su cabeza Su bolsa de chucherías Y ha dicho Va, yo con esto tengo suficiente Y me ha dicho Mamá, me lo abres Que luego el chucherías No comes, come los gusanitos Pero Pero Lo del tema de la piñata Se han quedado todos alucinados Porque eran casi todos pequeñajos Y han dicho Ah, acá está lloviendo caramelo Y bueno Otro éxito total Es esto ¿Habéis visto que he metido Un montón de cositas En En estas En estas cacharrillas Estoy contándoles Un montón de cosas Que Estoy contándoles Un montón de cosas Que he cogido Para el cumple de sus ideas Esto es del chino Y son 6 o 8 paquetitos De estos Pero es que están fenomenal Porque es como un rollo así Americano Para poner las cosas Entonces he puesto Las palomitas Los gusanitos y tal Y Las nubes ¿Queréis una? Pero mira que chulo A ver que tal A ver si le gusta Al Oscar Bueno A Héctor también Pero Pues seguro Ya verás Lo a flipar Lo va a ir Bueno Va cogiendo forma ya ¿Eh? Me gusta Esto solamente La columna Vamos a ir Vamos a ir ¡Sí! Ya está casi todo preparado ¡Ja, ja! ¡Maya encurrada! ¡Sí! ¡Nos hemos enseñado esto! ¿Qué? ¿Nos hemos enseñado las...? ¿Has lavado a Héctor? Sí, es un poquito A ver si veis ahora las casetas porque son una pasada y luego cuando venga todo el mundo que le ponemos las coronas ¿Pero qué parecen las banderolas? ¿Eh? ¿Que las echo yo con mis manitas? ¿Eh? Que ponía 3 de cuadros una roja 3 de cuadros, una roja Vamos, que no me digan que esto no lleva currada Mirad la mesa Y lo mejor, y lo mejor ¡Ah! ¡Lo mejor! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada! Mirad Mirad los detalles del neumático Es que es una pasada, eh ¿Es que ahí no se ve? Sí, sí, se ve, se ve Es que esta chica lo hace todo Y las ruedas Y las ruedas Aquí tenemos repuesto de ruedas Hemos pensado en todo Ahora solamente falta que llegue la gente Que quedan 10 minutos para que llegue la gente A ver que tal se lo pasan También tenemos piñata Las bolsas de chuches Las bolsas de chuches de los niños Las he metido en la piñata Para que les llevan todas las bolsas de chuches Y luego le he metido Kinder Kinder de estos poquititos también Para que les caigan Y luego lo pasan en el suelo En el suelo ¿Qué es esa? No, 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 no. 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 No, no, no.